Carola Romero, defensora del pueblo, pide Mar para Bolivia y asimismo inician conjuntamente la campaña para estos tres días. Como defensoria del pueblo estamos iniciando el lanzamiento de la campaña Mar para Bolivia y de igual forma con la consigna de lograr soberanía y diálogo posterior a la emisión del fallo justamente tan ansiado que va a delimitar de una u otra forma las condiciones en las cuales probablemente podríamos acceder nuevamente al mar. En tal sentido es que con ese civismo justamente y con ese sentimiento es que exhortamos a la población a sumarse a la campaña justamente de difusión de tres días de fuerte difusión de esta consigna de modo que se pueda en todo caso como bolivianos consagrar lo que vendría a ser ese sentimiento común. De igual forma no es una consigna institucional como ciudadanos de igual forma y que evidentemente de manera muy voluntaria pueden sumarse si es que así lo desean porque evidentemente la causa marítima nos une.